para quien no sabe qué es la tradición de los voladores de papanga don jose nos va a platicar un poco pues pues la verdad nosotros como les vuelvo a decir pues mucha gente dice que nosotros que no somos danzantes de los voladores pero la verdad que nosotros somos los voladores porque nos dice que somos danzantes voladores nosotros somos danzantes voladores el nombre de volador porque nosotros volamos nosotros volamos y el vuelo y el vuelo representa los 365 días en el año que empieza y el año que termina en la pirámide que está así así es así es entonces por ejemplo este nosotros empezamos arriba empezar a volar es como si fuera el año es como si fuera el año empezar empezamos hasta el año otra vez por ejemplo de enero o febrero más así platíquenos desde que están arriba cuál es el ritual que hacen pues nosotros este nosotros cuatro puntos cardenales nosotros el primero que nosotros hacemos arriba nos piden permiso si así es de los cuatro puntos cardenales primero antes que volar antes que volar ese es el permiso de nosotros entonces de esos cuatro puntos cardenales es muy importante es muy importante no subir y aventarse luego porque primero hay que subir y hay que tener mucho este mucho mucho respeto mucho respeto más que nadie es de que usted se concentra y no es así es por ejemplo nosotros este arriba por ejemplo cómo vamos a bailar arriba en el par de volador arriba en la manzana pues nosotros tenemos que concentrarnos mucho no hay que aunque 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 haya mucha gente pero no hay que ver este no pues que la gente me está ambiente o no pues que visitar culano me está viento y como bailo y como danzo no tampoco hay que presumirse mucho en ese porque te tiene uno que tener mucho respeto aunque aunque bailemos arriba aunque sé que soy volador y si puedo bailar nunca es bueno este presumirse porque si no presiona uno por eso a veces hay accidentes hay accidentes sé que se hace de momento pues ahora sí se desconcentra uno ya es lo que pasa a ver los accidentes arriba es mucho respeto le tiene uno porque la verdad como el que baila como cuanto baila uno arriba y en cuanto vuela uno también cuántos integrantes son los que están pues arriba por ejemplo lo mínimo es decir es de 5 el caporal el caporal el caporal que se pone en el cual es su misión del caporal el caporal es el este el caporal es el jefe de los de los cuatro puntos cardenales de los cuatro elementos y así es van amarrados de una bocado en la cintura allí es que nosotros nos amarramos en la cintura en la cintura hay mucha gente dice que nos amarramos en el pie se amarra en la cintura para que a la hora de volar no sientes y a la hora de llegar abajo pues puedes correr porque si te amaras en el pie no puedes correr porque estás amarrado pero en la cintura cintos llegaron en la catilla y por qué parece que van amarrados del pie pues es que como nosotros damos vuelta a toda la cabeza viene abajo y el pie arriba entonces como viene la cintura entonces ya lo subimos arriba lo agarramos con él con el mismo cielo agarramos el mecate tantos por esos presos se ve se ve que viene un amarrado en el pie así mucha gente señala de que nosotros venimos amarrado en el pie pero no venimos amarrado en la cintura así es no sé si se ve muy bonito la nueva verdad y toda la gente que nos quiere apoyar que nos apoyen la nueva porque necesitamos y el primer vuelo que vamos a hacer nos vamos a sentir muy contentos muy contentos hasta me va a dar ganas de llorar por dios que esté la nueva verdad porque porque me voy a sentir muy feliz muy contento a la gente también de ello nos apoyan la nueva que dios a la que que ojalá que luego empezáramos a volar a participar en el palo de volador para que diga para que digan los turistas para que digan la gente que los amigos que nos dicen que nos visiten a gente con lucha para que digan mira hasta que empezaron otra vez los voladores y porque siempre preguntan así es la verdad no teníamos una respuesta y ahora bueno pues estamos echándole todas las ganas para que esto sea posible así es pues ojalá que se cumplieran muchas gracias muchas gracias muchas gracias que estás echando ganas y le vamos a echar ganas nosotros pues en compañía de los demás y a la hora de volar le le decimos que la mero verdad vamos a tener mucho cuidado para que todo para que todo el trabajo salga salga bien y salga bonito y para que estemos toda la vida contentos y felices cuando vean a don josé y a su familia comprenle sus artesanías tienen cosas muy bonitas hechas por ellos mismos a mí su esposa me vende atrapasueños me venden rosarios me venden muchas muchas cosas don josé talla unos unos tecolotes hermosos en madera y bueno apoyen los apoyen los de verdad es un orgullo muy grande gracias don josé pues más que nada yo pues yo yo ser tesano también yo hago figuras de madera hago lagartos algo este iguanas algo este pájaros algo este cualquier servieteras de madera o sea lo que es de madera yo hago usted de todo también y también aparte de eso hago este rosarios de café hago este pulseras hago atrapasueños hago este canasta de así como de conote natural yo le trabajo de muchas de muchas plazas a mí me han hecho bueno para para venta y para mí varios atrapasueños tal cual los he pedido y bueno superan mis expectativas ya cuando los veo digo wow gracias don josé muchas gracias gracias